Buenas amigos, ¿cómo estáis? Acabo de salir a dar una vuelta por el monte y acabo de encontrarme una plantita bastante interesante. Una planta que la verdad es que me gusta mucho por sus propiedades. Y bueno, por aquí mismo está. Ahora os la voy a enseñar. A ver qué os parece. Mirad, pues, esta es la planta en cuestión que quería enseñaros. Esto es una buena mata de ruda que ha salido aquí. Y la verdad es que esta es una planta que tiene muchas propiedades muy interesantes. Se ha utilizado desde tiempos ancestrales en medicina. Una de las propiedades más interesantes que tiene y para las cuales más se ha utilizado esta planta en la antigüedad sobre todo era porque tiene propiedades abortivas. Es decir, que puede provocar abortos en las mujeres que están embarazadas. Algunas de las propiedades medicinales de la ruda son, por ejemplo, calmar los cólicos intestinales. También sirve para calmar el dolor de contusiones o heridas. Tiene efecto sedante y calmante del estrés y la ansiedad. Pueden hacerse infusiones de ruda. También se puede utilizar en forma de cataplasma. Así como también aceites esenciales y tinturas. Puede utilizarse también para calmar los dolores menstruales y regular el ciclo. Tiene efecto antihelmíntico. Es decir, que es un antiparasitario. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es una planta que puede resultar tóxica. Bien utilizada y en las dosis adecuadas, no tendría por qué dar ningún problema. Pero recordar, ante cualquier problema de salud, consultar con un médico y no automedicarse. Aquí podéis ver, aquí podéis ver cómo son sus flores. Y de estas pequeñas bolitas amarillas es de donde salen luego las semillas. Al secarse quedan así y finalmente se abren y las semillas son liberadas. Las semillas son muy pequeñitas. Pues estas son las semillitas. Y de estas pequeñas semillitas vuelve a salir una planta. También puede reproducirse por esquejes. Solamente hay que cortar una ramita y mantenerla en algún lugar húmedo y alejado de los rayos directos del sol. Una vez que los esquejes estén bien enraizados, podremos poner nuestras rudas a pleno sol. Ya que estas son plantas muy resistentes que toleran muy bien las altas temperaturas y la sequía. Es una planta que tiene un olor muy característico. Es un olor muy fuerte. Hay personas que no les gusta. A mí la verdad es que sí que me gusta cómo huele esta planta. La verdad es que me resulta muy agradable. Es una planta que aparte de esas propiedades medicinales pues también tiene propiedades que sirven para ahuyentar a los insectos. Por ejemplo, como las pulgas, los mosquitos, las garrapatas. Si por ejemplo plantáis esta planta cerca de otras plantas ornamentales o la ponéis en los huertos, por ejemplo, pues son muy útiles para ahuyentar a las plagas que podríais tener en las plantas. Aparte, es una planta de la cual se dice que da buena suerte y que es bueno ponerlo en la entrada de las casas. Es una planta que tiene dos sexos. Es decir, que hay plantas de ruda que son hembra, como esta de aquí, que es hembra, y hay otras plantas de ruda que son macho. Se diferencian porque las plantas macho tienen las hojas más grandes y no tienen estas flores amarillas que producen las semillas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dame un like y ya sabes, nos vamos viendo.